Muy buenas tengan todos, gracias por estar con nosotros. Hoy es uno de esos maravillosos días donde tenemos el placer de contar con la presencia y la sabiduría de nuestro queridísimo Padre Cosme. Aquí vamos a estar compartiendo en nuestro espíritu, espacio que es una vez a la semana para nutrirnos y para ser cada día mejor personas. Hola Padre, gracias por estar aquí, don David Heredia, gracias siempre con sus temas, su sabiduría y su buen punto y final. Aquí estamos, tema para apreciar Padre, el Día de las Madres, el día que ya se acerca, 10 de mayo. Con usted, aquí estamos disfrutando el aprendizaje siempre en la semana. Bueno, buenos días, definitivamente celebrar a las Madres es algo tan hermoso que en todas las latitudes se hace. ¿Por qué se hace? Yo creo que primero por el sentimiento de gratitud, gracias a esas mujeres extraordinarias, porque no hay ninguna que sea ordinaria, todas son súper extraordinarias, porque esas Madres han sabido mantenernos siempre en ese calor maternal. Tal vez, digamos que los genes no los va a cambiar nadie, pero vean que sí, las circunstancias los cambian. Tal es así que tenemos ejemplos de grandes hombres, por ejemplo, Jefté. Jefté, hijo de Galad. Galad, un hombre prominente en Israel, pero llegó el momento en que tuvo Galad un hijo con una prostituta, y ese hijo se llama Jefté. Jefté, una vez que creció, los hermanos dijeron, no es justo que este herede, con nosotros somos hijos de una sola madre, de un solo padre. Esos hijos de una madre prostituta que se vaya a la calle, pues determinan que se vaya a la calle, y se va a la calle. Y la calle le enseña tantas cosas, ¿verdad? Afortunadamente, porque Dios, cuando crea a alguien, cuando pone a alguien en este mundo, no lo pone sin propósito. ¿Puedes decir que esos niños de la calle no tienen propósito? Sí lo tienen. Dios tiene algo destinado para ellos. Los criminales somos nosotros que no aprovechamos esa oportunidad para hacer que ellos tengan un medio propicio para que se desenvuelvan, para que logren sus objetivos, sus sueños, sus talentos. Entonces, Jefté en la calle parece que todo el mundo opinaría. Pobre muchacho, ¿verdad? Lo arrojan a la calle, lo arrojan a la perdición. No, la calle le dio una fragua para que su carácter se moldeara. La golpiza que recibió de sus compañeros y amigos de la calle fue tremenda, pero lo hizo un hombre de golpes, un golpeador tremendo, excepcional. De modo que cuando hubo una campaña, una guerra contra los amonitas, necesitaban a alguien que supiera luchar. Y dijeron, pues definitivamente el Jefté es bueno para los golpes, es buen organizador de peleas. Vamos por él. Y fueron por él. Y vemos que triunfa en esa batalla contra los amonitas y se lo constituyen en un gran líder, gran héroe nacional. Vean ustedes cómo Dios tiene destinado algo maravilloso para todos. ¿Gracias a quién? Al seno maternal. A esa mujer que prodiga bendiciones. No cabe duda que aunque sea prostituta, el corazón de una madre no ve los defectos, no ve los detalles ni el medio en el cual se desenvolvió la criatura, sino que lo importante es que ella siempre es una bendición. Ella siempre es un ánimo hijo. Tú puedes, tú puedes, tú vas a ser grande, naciste para ser grande. Y por eso la grandeza radica en el aliento que la madre imprime a sus hijos. ¿No lo han visto así ustedes? Sin embargo, padre, indiscutiblemente todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Todas las madres buscamos tratar de ubicar a nuestros hijos en el mejor entorno posible. En este caso usted habla de una madre prostituta, una madre que le tocó una vida muy difícil. Hay un hijo al que nunca se va a abandonar, un hijo que es rechazado por sus propios hermanos, un hijo que aprende a golpes y que son estos mismos golpes quienes lo hacen salir a flote. Algo muy cruel, muy difícil, porque a ninguna madre le gustaría ver a sus hijos luchando de esta manera, sino a través del intelecto, a través de la palabra, llegar a ser líder, pero siempre de la mejor manera posible. El ser abandonado, el ser excluido de los hermanos, cuando realmente todos somos hijos de Dios, aunque las madres sean diferentes. Definitivamente, dice el Señor, aunque todos te desprecien, aunque todos te desechen, yo siempre estaré presente en ti. Entonces esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, si le hiciéramos realidad, no importa el medio donde crezcamos o nos desenvolvamos, lo que importa es el espíritu que ya llevamos impreso en nosotros. Si Dios está contigo, Dios está conmigo, ¿qué me importa lo que digan los demás? Lo que importa es que la presencia divina me imprime carácter, me imprime fortaleza, me imprime una clase de maravillas que me hace soñar, y mis sueños los hago realidades. A pesar de las adversidades, a pesar de que no tengo nada en favor, sino todo en contra, es cuando más hay lucha, cuando la lucha de verdad llega a conquistar el éxito. Por eso vemos que gente que de la calle ha venido, y de la calle ha recibido enseñanzas. Los golpes de la vida también nos enseñan mucho. Y por eso vemos a gente que sin herencia, gente que sin hogar, resalta, destaca en la sociedad. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos ejemplos muchísimos. Sí, así es padre, y yo creo que lo que usted dice es, tiene toda la razón. Pero yo me voy más allá al respecto de qué es una madre. Si sabemos que a través de los siglos, la gente que puebla este planeta, proviene de alguien. Siempre hubo una primera y una segunda persona, el hombre y la mujer. O al revés, la mujer y el hombre. No caemos en aquella semántica de decir que fue primero el huevo o la gallina. Pero bueno, han pasado siglos y siglos. Y sin embargo, la humanidad continúa su marcha. La madre, la madre celestial, la madre de Jesús, la madre primigenia del ser divino. Pero también sabemos de las madres que en un momento dado son las sumisas, las abnegadas, las desobligadas. Las madres Teresa, porque también es un ejemplo, las madres de Jesús, la cumplidora y la madre eterna. Padre, el germen es el hombre y la productora es la mujer. El respeto que nosotros debemos de tener es porque de ahí provenimos. Ella nos llevó en su vientre, ella nos mantuvo durante algún tiempo, ella nos enseñó a caminar, a hablar, a comer y a todas estas necesidades propias del ser humano. Pero, ¿por qué se da ya tanto la falta de respeto hacia esa figura? Definitivamente, sobre todo aquí en México, es muy marcado. Hablar de la mamá todos los días del año no es nada agradable oírlo, ¿verdad? Porque siempre son mentadas de mamá, ¿sí? Y eso definitivamente es denigrante. Habla de un corazón no agradecido, de un hijo no bien nacido. Aunque hayamos nacido bien, ¿verdad? Somos mal nacidos, ¿por qué? Porque no sabemos valorar al ser que nos llevó nueve meses, al ser que nos pudo haber abortado, al ser que nos pudo haber descuidado. Sin embargo, ese cuidado tan esmerado de la madre nos hizo llegar a la existencia. Y esa existencia nos ha dado mil oportunidades. Pero la oportunidad que no hemos nunca valorado es el honrar a nuestra madre. Por eso muchas veces no hay bendiciones. Porque la bendición viene directamente de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la paz de la tierra que el Señor Dios te da. Si Dios te ha dado una tierra, es porque tienes una madre, tienes un padre. Y si lo sigues honrando, en ellos honras a Dios. Si en ellos honras a Dios, tienes tú y cuentas tú con la bendición de lo alto. Porque lo siguiente, nuestro México, ¿verdad? Que tanto deshonra a la madre, debería en estos días pensarlo, recapacitarlo. Gracias a ese par de ancianos, a ese par de viejitos, nosotros vivimos. Nosotros estamos en la existencia, estamos tal vez exitosos o tal vez tenemos ese potencial de ser exitosos. Lo importante es que honrándolos, nos sintamos nosotros bendecidos por ellos, bendecidos por Dios. Al honrarlos, la energía divina se inyecta a nosotros y nos hace trascender al tiempo y al espacio. Nos hace reencontrarnos con la fuente de la vida, que es Dios. Reencontrarnos con el tronco al que pertenecemos, nuestros padres. Al honrarlos, encontramos ese abrazo que es vivificador, tonificante. Y ese abrazo nos lleva a comprometernos con la vida y a hacer de la vida algo extraordinario. Porque lo extraordinario es lo que está marcado en nosotros. Nosotros no somos seres ordinarios, somos seres extraordinarios. No somos seres naturales, somos seres sobrenaturales. Porque tenemos otra naturaleza encima de nosotros, que es la naturaleza divina. Esa naturaleza divina es la que va a impulsarnos a lograr lo que hasta el día de hoy no hemos logrado, no hemos hecho. Es decir, el hacer que nuestras madres estén en ese lugar tan preeminente, empezando con la madre naturaleza, a la que hemos destruido, a la que le hemos extraído tanto líquido. De esa madre, la hemos extraído los mismos árboles, la hemos convertido en un desierto. A esa madre vamos a honrar primero, porque es la madre que nos dio Dios. La otra madre, la que nos llevó a sus entrañas, vamos a honrarla. Para que honrándola, honremos también a todas las madrecitas del mundo, y especialmente a la madre del Salvador, la madre de Jesús. Quien honra a sus madres, a las madres, empezando por la madre naturaleza, la madre de Dios, la madre nuestra, es cuando empezamos nosotros a sentir que la gracia divina se convierte en ese preciado néctar que nos hace vivir intensamente el amor. Padre, y hablando de cómo se honra la madre, y aprovechando el comentario que hizo don David, de cómo la falta de respeto ha ido minando lo que son las poblaciones. ¿No siente usted que todo esto tiene mucho que ver con el ejemplo? Cuando ahorramos solo a nuestra madre y no respetamos a las demás, se empieza a ensuciar esta palabra tan bondadosa, tan grande, tan específica y especial, que es la mujer que trae vida, pero que no solo ama al hijo propio, sino que es capaz de dar abrigo, de dar calor a los hijos ajenos cuando se ven desprotegidos. Empezar por amar a la madre propia y respetar al resto de las madres, cuando, por ejemplo, un padre de familia ama y respeta a su propia madre y a su esposa no la respeta como tal, entonces ya el hijo empieza a ver una falta de respeto y empieza a caer lo que es la disfuncionalidad, y este hijo empieza a ensuciar el resto de lo que viene siendo una convivencia, e incluso a lo que llega a afectar, que es la madre naturaleza. Amese a las madres, amese a la madre propia y a las ajenas y entonces llegaríamos a una riqueza espiritual en un 100%. Maravilloso, porque el amar a la mujer en general es respetarla, es darle su lugar, es dignificarla. Cuando se falta el respeto a la mujer, se falta el respeto a la mujer por excelencia que es nuestra madre. Por eso quien dice que ofende a la mujer, pero no ofende nunca a su madre, es un mentiroso. Está pisoteando lo más hermoso que Dios nos ha dado. Lo más bello que hay, lo más tierno y delicado es la madre, es la mujer, porque la mujer es una madre en potencia. Si nosotros estamos abusando de ella, estamos estropeándola, le partamos al respeto, significa que nosotros somos mal nacidos. Y el mal nacimiento se debe al pecado. El pecado es el desorden. Pongamos nuestra vida en orden, en sintonía con Dios, y sintamos como ese Dios todopoderoso, todo amor, toda bondad, nos perdona y nos hace empezar a vivir ese amor que implica respeto, ese amor que implica devoción, porque una devoción a la madre es maravillosa. Una admiración a la madre nos lleva a obtener bendiciones de herbaldo. Vale, sin caer en la bocasidad, el hecho de que se utilice una frase como despreciativa con las madres, y ya lo consideran hasta un mantra que tenemos los mexicanos, este de, el dicho ese de, me vale madres. Entonces, ¿por qué se llega a eso y por qué se magnifica? Llegamos a eso porque desde el hogar, papá no pone el ejemplo, papá no respeta a mi madre, si mi padre, mi progenitor no respeta a mi madre, y me da ese pésimo ejemplo, entonces yo empiezo también a meter mi vida en desorden, yo, hijo de ambos, y por extensión, con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de juego, empiezo también a estropear ese nombre sagrado de la madre, y por eso ese mantra de maldición, ¿verdad? El mantra de maldición lo tenemos en boca todos los mexicanos. Despojémonos de todo ello, pero para ello hace falta que los papás se pongan la camiseta de papás y digan, en adelante, a su madre se respeta, se le respeta, empezando por mí, yo voy a respetar a su madre, a mi esposa, a mis hijas, y a la mujer en general. En adelante aquí no se menciona ese mantra de maldición, en adelante la madre tiene valor, tanto valor que se lo estamos tengando, se lo negamos ¿por qué? Por ignorancia, se lo negamos ¿por qué? Porque no tenemos amor. Cuando hay amor, hay respeto. Aquel que le falta respeto a la mujer, a la madre, es porque carece de amor. Dios no está en él, Dios en ti te va a dar amor. Él es amor, y cuando Dios está en ti, mira, esos mantras desaparecen. Y la madre se vuelve una bendición. Bueno, haz que en adelante y a partir de hoy, tu madre sea bendita. Pero bendísela tú con tu boca, bendísela con tu corazón, bendísela con una sonrisa. Y cuando alguien te diga que le vale madre, ponle una mala cara. ¿Para qué? Para que pongas un alto, un alto de indignación. Una hasta aquí, para que la madre empiece a ser respetada, por lo menos por ti. Cuando tú empiezas a respetar a tu madre, y a la mujer en general, es cuando el mundo va a cambiar. La mejor manera de mostrar el amor a su y a nuestra madre, es mostrando el gran respeto que se debe tener. Ame a su madre, ame a su padre, respete a su madre, respete a su padre, y seremos bendecidos y viviremos en una gran ciudad, en un gran planeta, una maravillosa tierra. Padre, se nos acaba el tiempo, pero siempre es una bendición contar con su sabiduría, gozar de su armonía. Gracias don David, siempre el maestro en toda la forma de pensar. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y lo esperamos siempre en el próximo lugar maravilloso para enriquecer nuestro espíritu. Hasta la próxima. ¡Gracias!